pícara indiesita esta obera negra de 1.39 1.88 y 0.18 es una obera negra hija de dos oberos recomendada para quien busque para su manada de pelo montada muy mansa se destaca por su seso racial estructura ósea gotilla profunda y musculatura hija de totone tinta y 8 a media luz está preñada de 8 el chorrito obero negro que va al veterusero y 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 ¡Gracias!